¡Suscríbete al canal! Ya se empezó a montar el escenario que estará utilizando la banda justamente en los conciertos que ofrezca este viernes y sábado. Estamos viendo justamente parte de las imágenes de este escenario que se monta ya en el Estadio BBVA, en el Estadio de los Rayados, allá en el municipio de Guadalupe. Y bueno, pues justamente aquí parte el video de esas pocas imágenes que se han filtrado a través de las redes sociales. La banda se ha presentado en los últimos días en Costa Rica, por ejemplo, donde estuvieron compartiendo también muchas imágenes. Y ¿sabe qué es lo que ya pasa y lo que estamos viendo? Que la banda está saliendo a pasear en cada una de las ciudades. ¿A dónde va? Eso por una parte nos da gusto y por otra andaremos todos los reporteros bien al pendiente. ¿A dónde van? Porque en Costa Rica fueron un mercado. El mercado, imagínense que el viernes y sábado nos tapemos en el mercado Juárez. No calles el señor o señora. Estaríamos ahí, pero atentos, por supuesto, a ver a dónde sale la banda porque le menciono en las redes sociales. Comparten que cada ciudad que están, están aprovechando para salir y conocer un poco más. Y no muestran así como que los lugares más exclusivos, ¿eh? Como pensaríamos, ¿no? La verdad se van como que, como decimos, a nivel raza, a nivel pueblo, a los lugares como que más populares. Así que estaremos muy al pendiente de lo que ocurre. Mientras tanto, a esta parte del escenario que ya se monta en el Estadio de los Rayados. Oiga, vamos a cambiar de información y vámonos ahora a esta España porque el día de ayer vaya momento que vivió una vez más la cantante española Isabel Pantoja. Y es que esta escena que estamos viendo en pantalla se ha repetido ya en diferentes ocasiones para la cantante. Recordemos que ella tiene un proceso legal, que ya tiene un nombre, pero años. Ella estuvo en algún momento en prisión, después de obtener su libertad también ya hace algún tiempo. Ha regresado por el mismo caso, por más señalamientos de, pues, manejo de dinero de manera ilícita. Y bueno, pues el día de ayer fue una vez más a los juzgados allá en Málaga, España, donde la verdad esas imágenes que estamos viendo en pantalla han dado mucho de qué hablar. De repente hay una línea muy delgada, de verdad, también con los medios de comunicación, con la prensa. Ayer estaban, pues, atacando, criticando este momento donde la cantante entra al juzgado, la sientan y dicen, espérate un momento para que te tomen fotos. Y es, pues, prácticamente, sí, asediada por toda la prensa. Una gran cantidad de fotógrafos, camarógrafos, ella solamente sentada, viendo cómo todo el mundo la captaba. La verdad, una escena, sí, bastante fuerte. Estamos viendo parte de su reacción, cómo tuvo como una crisis nerviosa. Se empezó a llorar mientras se escuchaban los cientos, pues, de flachazos de los fotógrafos que estamos viendo en pantalla. Sí, la verdad, una imagen media fuerte. Sí, una imagen. Ayer estaban criticando que dónde estaban los derechos también de Isabel Pantoja como ser humano. Estamos viendo, mira nada más su cara. No decía ni una sola palabra. Ella solamente posaba, por así decirlo, se mantenía quieta y de repente empezaba a llorar mientras los fotógrafos, bueno, tomaban una gran cantidad de imágenes. La mencioné esta imagen ayer, fue muy comentada, muy criticada en España, diciendo, después no salgan con sus campañas. De, pues, situaciones de depresión, situaciones de cómo cuidar los derechos de las personas cuando están permitiendo que a Isabel Pantoja se le haga esto. Bueno, sí, lamentable esta situación, pero bueno, pues, a final de cuentas, ayer tuvo este encuentro allá en los juzgados en Málaga, España. Estaremos muy al pendiente qué es lo que resulta de este encuentro que tuvo el día de ayer. Bueno, vamos a más información y vamos a platicar ahora nada más y nada menos que de, recuerda usted, hace ya también algún tiempo muchos famosos que aquí en nuestro país de repente le salió un cariño por cierto partido. El partido verde en el cual estuvieron compartiendo, pues, la verdad, promoción acerca de este partido, que la gente votara, etcétera, etcétera. Sí, es un escándalo tremendo. Todo el mundo recibió un buen billete, obviamente. Gente, estos famosos, aunque después lo negaron, sí es un escándalo tan grande que después unos tuvieron que salir a pedir perdón, etcétera, etcétera. Cuando pensamos que tal vez este caso ya había quedado así en la nada, ayer se dio a conocer que no, pues, ya a final de cuentas ya hubo una sentencia, por así decirlo, ¿no? Una sentencia en cuestión monetaria de qué es lo que tendrán que pagar y cuánto tendrán que pagar mucho de estos famosos. Algunos van desde los cuatro mil pesos, cosa que obviamente resulta un chicle para todo lo que les dieron, pues, este partido que en aquel momento, pues, sí, generó tremenda controversia. Algunos sí tendrán que pagar fuertes cantidades como hasta los cien mil pesos, que también para lo que recibieron es nada. Estamos viendo parte, pues, de las imágenes de estos no ejemplares, de estos verganzosos celebridades que, bueno, le mencioné y todos recordemos fueron muy criticados porque, le repito, de repente a todos les salió un amor por este partido. Claro, sin decir, obviamente, que les habían pagado Facundo. No, no, esa imagen de Facundo era porque él se los acabó en su momento diciendo que qué pena, qué vergüenza y qué hambrientos todos ellos mintiendo y vendiéndose por unos cuantos centavos por culpa de este famoso partido. Bueno, pues, así que ahí están las cantidades que tendrán que pagar, lo mínimo cuatro mil pesos y el que más va a pagar son alrededor de cien mil pesos. Estaremos muy al pendiente y sí, que les cobren por andarse vendiendo con los partidos políticos de nuestro país. En la información de los espectáculos, como siempre, lo dejamos bien informado. ¡Gracias!